Hey, 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 what's up? It's your boy Mike once again, aquí en uno de los sets de Lo Mejor TV Podcast. Hoy me encuentro con mi hermano y mi amigo Alexis Rodríguez. Yo te bendiga, Mike. Amén, amén. Alexis, tú sabes que para mí primeramente es un honor que tú estés aquí en mi casa. El honor es mío. Y quería compartir este podcast contigo porque creo que fue en marzo que hice un podcast y estuvimos hablando de los tiempos en los cuales podíamos disfrutar de conciertos cristianos aquí en la ciudad de Santiago y tocamos muchos temas y dentro de los temas que tocamos uno de ellos fue que tú fuiste uno de los prácticamente fundadores de eventos cristianos y de hecho creo que tu empresa artística se llamaba algo así. Corrígeme si estoy equivocado. Se llama un eventos cristianos, promociones artísticas, que fue fundada en 1996. Wow. Yo tenía un año en la iglesia. Pero antes de fundar eventos cristianos pues ya había tenido experiencia en el montaje de actividades, actividades específicamente conciertos aquí en Santiago porque en 1994 yo estuve dirigiendo el departamento de jóvenes y educación cristiana de la iglesia de Dios como director regional y me acuerdo que en el 94 en el instituto evangélico, en el salón principal del instituto evangélico, dimos el primer evento por todo lo alto, un concierto que denominamos en ese momento Bendiciones Hasta que Sobreabunde. Wow. Luego, dos años después, en el 96, se presentó la oportunidad de presentar aquí en Santiago a Persis Melo, que en ese momento estaba súper pegada a Persis Melo, una cantante dominicana, presidente de Lancaste, Pensilvania, y quien me lo propuso me dice vamos a organizar una serie de eventos con Persis Melo, siete eventos específicamente, Santiago, Moca, Bonao, Mau Valverde, Castañuela, Montecristi, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, siete eventos. Eso fue en el 96, en abril del 96, entonces dimos esos eventos y para poder identificar a la entidad que estaba invitando a esos eventos, pues creamos eventos cristianos, promociones artísticas, fuimos y los registramos en Industria y Comercio, y así a partir de ahí entonces comenzamos a movernos en esos menesteres. Muchos hermanos comenzaron a acercarse a uno para solicitarle coordinación de otros eventos, y así tuve la oportunidad no solamente de organizar conciertos, sino de organizar conferencias, seminarios, de acuerdo de dos seminarios que dimos de comunicación cristiana con el pastor Luis Emi Ortiz. ¿Conociste a Luis Emi Ortiz? ¿El de la librería Maraná? El de la librería Maraná. Mi hermano. Claro. Con Luis Emi Ortiz tuve la oportunidad de coordinar dos seminarios de comunicación cristiana. El primero se dio en el Odelpa, Gran Almirante, y el segundo se dio en el Centro de la Cultura. Wow. Yo recuerdo ese concierto en el Instituto Evangélico. Sí, porque en el 96 uno estaba en ese primer amor, encendido. Claro, 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 claro. Dime entonces, esos fueron los inicios. Así es. Y se registró el nombre para prácticamente identificar, y eso se convirtió en una empresa. Así es. Después de eso, fueron muchos los eventos que ustedes produjeron. Así es. Tuvimos la oportunidad de producir y de traer al país a varios artistas de renombre. ¿Cómo quién? Jesús Adrián Romero. Yo fui a eso, en el Gran Teatro del Cibarón. En el Gran Teatro del Cibarón, en el año 2000. En esa ocasión, no solamente coordinamos ese evento aquí en Santiago, en el Gran Teatro, sino que iniciamos en La Romana, en el Polideportivo de La Romana. Al otro día estuvimos en el Hotel Jaragua, con Jesús Adrián Romero, y luego entonces lo dimos aquí en Santiago. Tres eventos, eventos cristianos, invitaba a los tres eventos. Me acuerdo que el afiche era grandote, era un afiche como 18 por 22, un afiche grande. Me acuerdo que Pumarol, Ramón Pumarol, ese gran locutor, que ya partió con el señor, pues fue el que grabó la promo para el radio. El de los anuncios de las águilas. Bueno, Pumarol, no sé si de las águilas, pero Pumarol tiene muchísimos, todavía está vigente muchos anuncios, muchos comerciales en la voz de Ramón Pumarol. Pero digo yo, él partió con el señor recién. No, pero el que tú dices quizá es Danilo Basilio. Ah, Basilio, sí, sí, sí. Yo te hablo de Ramón Pumarol, un gran locutor capitaleño, tremendo, tremendo hombre de Dios. Y una voz. Ah, sí. Esa es la voz que identifica. Ya sé, ya sé. Todos los días, sí, ya sé, lo conoce muy bien. Sí, ya sé, me lo mencionaba. Él llegó a grabarle promoción para la congregación cristiana. No sé si tú te acuerdas una vez también que trajeron aquí a Marco Barriento. Bueno, creo que fue Aquiles Azar que lo trajo a, en ese momento era la, el palacio de los deportes. Creo que fue Aquiles Azar que lo trajo a Marco Barriento. Sí, sí. Y la voz que, de la promoción era Ramón Pumarol. Sí. Ramón Pumarol era una de las voces más exquisitas. Me recuerdo, sí, ya sé de quién me está hablando. En comerciales. Y de verdad me acuerdo que esas promociones, de esa actividad con Jesús Adrián Romero, pues, fue con la voz de Ramón Pumarol. Además de Jesús Adrián Romero, René González. De hecho, a René González lo presentamos aquí en congregación cristiana. Sí, sí. Con el pastor Lucas Rojas. Cuando el pastor estaba con nosotros. Sí, me acuerdo de esos gratos momentos compartiendo en el camerino con el pastor Lucas Rojas que estuvo con nosotros. Sí. Dándonos aliento, dándonos ánimo. Una actividad muy bonita. Participó en ese concierto Melina. Participó Raquel, mi esposa. Y René González, que era la figura principal. En ese momento, René estaba presentando su producción El Señor y Yo. Ok. Me acuerdo. Además de ellos, también trajimos en dos ocasiones a Roberto Orellana, que estaba súper pegado. En su apogeo. Sí, súper pegado. A Roberto Orellana lo presentamos en el anfiteatro de Utesa, que fue una actividad para Radio Emanuel. Y también lo presentamos, no, la de Utesa fue de la iglesia Mainari Reina, con el pastor Denny Constanzo. Y la otra vez que trajimos a Roberto Orellana fue en el polideportivo del GUG, que fue una actividad de Radio Emanuel. Ok. Además de ellos, también trajimos en una ocasión a Aida González, una cantante que en ese momento estaba súper pegada. Y otros cantantes más que se me olvida, ahí está también Oscar Medina, que lo trajimos al Gran Teatro del Cibao, concierto por la paz. Me acuerdo que el mismo día que íbamos a presentar el concierto con Oscar Medina en el Gran Teatro del Cibao murió Joaquín Balaguer. Wow. Y hubo que posponer el concierto como tres días después. Tuvo que quedarse aquí en el país esos días adicionales Oscar Medina, porque decretaron esos días de duelo y no se pudo presentar. Ahí, 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 que esos lugares son prácticamente el gobierno que se lo facilita a uno. Así es. Se ha alquilado, prestado, como sea. No, no prestado, eso uno paga. Alquilado, sí, no, yo sé, porque yo sé que. Todo eso, pero cuando muere alguien así de esa envergadura, pues todo se paraliza. Además de ellos, también otros artistas como Yadira Coradín, que en ese momento estaba súper pegada. Y otros grupos como más reciente, por ejemplo, Esperanza de Vida, cuando se trajo aquí a Congregación Cristiana. Cuánta Veras y un servidor, fuimos los coordinadores. A Tercer Cielo, en varias ocasiones. Sí, yo llegué a ver uno en el Gran Teatro del Cibao, lo presentamos tres veces y en la Gran Arena del Cibao, que fue en el año 2012, cuando ellos estaban presentando lo que el viento me enseñó. Wow. Y otros artistas internacionales, así como artistas nacionales, hablar de Nancy Amancio, 95 Norte, Rafi Colón y otros más. Me gustaba mucho esa producción de 95 Norte con Jaime Mujer. Te pido la paz. Wow, eso para mí era lo máximo. Sí, que, o sea, de paso, esa producción se grabó aquí en el país. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo eso, eso, esos son esos años de cuando entró esa alabanza al estilo Integrity Music. Que tú sabes que antes uno tenía muchos, alabaré, alabaré, pero después empezaron a venir como esas alabanzas, como con ese toque norteamericano, ¿tú me entiendes? Y eso revolucionó la alabanza de las iglesias. Tremendo adorador, Jaime Mujer. Sí, no, tremendo. Este era de mi favorito. Él partió con el Señor. Partió con el Señor, sí, fue de los primeros que partió con el Señor cuando comenzó el COVID. Ay, Dios mío. Partió con el Señor, tremendo adorador, Jaime Mujer. Entonces, Alexis, toda esta experiencia, todos estos conciertos que produjeron, ya nos enteramos por la primera intervención que tuvimos con tu colega en esos momentos, porque yo sé que ustedes colaboraron mucho en diferentes eventos, con Juan Taveras, determinamos que se dejaron de producir y traerlo a Santiago por la falta de apoyo, porque es un problema, es un problema cuando uno hace una inversión, ciertos artistas que vienen de fuera, tú sabes que tienen sus riders, que hay que hacer unos gastos, unas inversiones, unos alquileres, unos alquileres de luces, de sonido, todo eso, esa gente prácticamente no eran de la iglesia, no eran cristianos, eran compañías que te prestaban un servicio con una cotización y ese dinero tenía que aparecer. Entonces, la gente quería prácticamente que las boletas se las regalaran para ir a ver un evento y tú sabes que la mentalidad era que como era alabanza para el Señor, tenía que hacerse gratis. Y creo, si no me equivoco, del 2000, wow, 13, 14, 15, por ahí, o 16, no sé exactamente, no se ha vuelto a escuchar en Santiago de un concierto o un evento de grande envergadura que uno pueda decir, voy para allá. Mira, en lo que a mí respecta, y puedo hablar también en nombre de Juan Taveras, creo que la última experiencia así de un concierto en grande que tuvimos fue cuando trajimos a Esperanza de Vida, que fue en el 2013 en Congregación Cristiana, después Juan trajo a Cristín, a Triunfadores, 2014, entonces, a partir de ahí, cesaron los eventos, porque como tú decías, la inversión de un evento como este era demasiado alto, muy alto, y la gente no tenía como la conciencia de comprar una boleta, la gente nos llamaba, tanto a Juan como a mí, para que les regaláramos una boleta, sin saber el compromiso grande que uno tenía que asumir con esos artistas que uno traía, que había que pagarle vuelo, que había que pagarle estadía, que había que darles honorarios, además de rentar el local donde se va a dar el evento, el rider de esos artistas, que mientras más famoso, más caro te sale el rider, porque son muchísimas exigencias. Sí, sí. Me acuerdo una cotización que tuvimos de uno de los riders de Tercer Cielo, cuando lo íbamos a presentar en la Gran Arena del Cibao, fue en el 2012, me acuerdo que una compañía nos dio un rider, una cotización de un millón seiscientos mil pesos, imagínate tú solamente, Mike, en sonido, un millón seiscientos mil pesos. Sí, así es. Tú ves, gracias a Dios que pudimos resolver con otra compañía, con un presupuesto más bajo, porque le pedimos a ellos que nos mandaran un contra rider, o sea, que trataran de, pero es lo que te digo, mientras más famosos son los artistas, más exigentes son, porque tienen que garantizar calidad en todo el sentido de la palabra. Y en dólares. Así es. En dólares. Así es, pero entonces creo que por la inconsciencia de la gente, pues, uno dejó de organizar esos eventos, Mike, porque todavía ahora, siendo neto, todavía ahora debe uno un ochelito de todos esos eventos, porque esos eventos, Mike, esos eventos uno lo hacía como, vamos a decir, como dice el hermano Ramón Torres, por amor a Dios y a las almas. Así es, así es. Pero en verdad, no eran eventos que significaba algún lucro para uno. Uno normalmente quedaba con muchísimo compromiso después del evento. La gente se gozaba, alabábamos a Dios. No, y si hablaba, hey, qué concierto. Los artistas se llevaban su dinero, porque el dinero de los artistas estaba seguro. No, eso tenía que salir. Mucho de esos artistas, Mike, uno tenía que saldarles antes de ellos subir a Tarima. Me acuerdo cuando fuimos a buscar a uno de ellos, al hotel, que la representante nos dijo, ven acá, antes de salir de aquí, vamos a arreglar las cuentas. Y tuvimos ahí que... Sí, ellos tienen sus representantes. No, tuvimos que... Y que para no perder la comunión. Tuvimos que escantearnos antes de salir del hotel, que lo fuimos a buscar y que para llevarlo ya al evento. Sí. Y tuvimos que esperar un ratito ahí desembolsando los chelitos. Ay, Dios mío. Yo... Pero el obrero es digno de su salario. Yo, gracias a Dios, puedo testificar de que por lo menos a los artistas siempre se les cumplió. Sí. Porque siempre he entendido, Mike, de que no es culpa del artista que un evento se caiga. Así es, así es. Te lo digo porque hay coordinadores de eventos que en ese momento, por ejemplo, hacían un evento y le venían con una excusa al artista. Ah, mira, que no me fue bien, que vino poco público, pero el artista no tiene que ver con eso, Mike. Así es, así es. Entonces, ellos piden un 50% alante, algunos, y el saldo a sí mismo. Yo te puedo testificar, te puedo dar un testimonio de algo que nos compartió Roberto Orellana la primera vez que lo trajimos. Es una persona muy de Dios, tremendo. Entonces, él nos compartió el testimonio de que la primera vez que lo invitaron a República Dominicana, Mike, dio el evento, el Señor se glorificó en gran manera. Quienes lo trajeron al país, él dice que lo llevaron al aeropuerto de regreso y con un Dios de bendiga lo despidieron. ¿Qué pasó? Que la segunda vez que alguien se interesó en traerlo al país, ya él tuvo que poner condiciones. Sí, sí. Porque vino. En buena fe. En buena fe. Oye, él dice que en el aeropuerto, hasta el último momento, él estaba esperando como que le dieron. Un sobrecito. Oye, Dios le bendiga, Dios le siga usando, pronto lo invitaremos. Cuando lo volvieron a llamar para otro evento, a nuestro país, él tuvo que poner condiciones. Entonces, los coordinadores a veces somos inconscientes y queremos abusar. Yo te lo digo porque mi esposa también es cantante y nosotros hemos vivido esa experiencia, Mike. Con un Dios de bendiga. Me acuerdo con la primera producción de mi esposa. Una vez nos invitaron a una iglesia en la misma ciudad, en Santiago. Cuando eso no teníamos vehículo, cogemos un taxi y llegamos a esa iglesia. Lo que tenían era lo que se llamaba, no sé si todavía lo siguen haciendo, una compra de talento. Cuando eso, mi esposa tenía la primera producción, al amparo de Dios. Ella tuvo que cantar la producción completa. Porque los hermanos aportaban, ah, tal canción. El asunto es que en ese momento, estamos hablando del año 97. Reunieron como siete mil y pico de pesos en ese culto. Porque era un culto, pero una compra de talento. Bien, siete mil y pico. Ya yo había pagado, Mike, como cien pesos de un taxi que no cobraban tanto. Sí. Cien pesos. Bueno. Cuando terminó el evento, yo veo que el pastor me dice, ¿y en qué ustedes se van? Digo yo, vamos a pedir un taxi, pastor, porque no tenemos vehículo. Él nos pide el taxi. Fue lo único que él hizo, Mike. Pedí el taxi. Porque ni siquiera lo pagó para nosotros regresar. Entonces, así no. Raquel bendijo a todos los hermanos que fueron allá. Bendijo a la iglesia porque reunieron un fondo de siete mil y pico de pesos que en ese momento era una cantidad buena. Era una cantidad, sí. Y entonces nos fuimos nosotros con las manos vacías. Nosotros, además de bendecirlo a ellos, tuvimos nosotros que sacrificar lo del taxi. Entonces, por la falta de conciencia, Mike, es que las cosas como que a veces no funcionan como deberían funcionar. Entonces, en los conciertos ha pasado exactamente eso. Quienes organizábamos eventos, no podemos seguir en eso porque ya uno tiene familia, tiene hijos que mantener y cosas. Entonces, como que ya esa parte. Yo estaba viendo recién una entrevista que le hicieron a Simon Díaz. Así. Cuando trajo a Co-Play. Ya es otro nivel. Y yo, viendo esa entrevista, digo yo, ay. ¿Quién se atrevería, tú me entiendes, a hacer una cosa así en el mundo de uno? Mike, en el mundo cristiano, un hermano comunicador de Santo Domingo que en ese momento tenía un programa en renuevo, se atrevió a traer a Petra, una agrupación norteamericana que grabó una producción en español y fue un éxito. Y él la trajo a Petra. Él murió dos o tres días después de un infarto que le dio. Ay. Y según tengo entendido, fue por la presión de la deuda que le dejó ese evento. Ay, Dios mío. Yo sé que muchos de los que están viendo este conversatorio en este momento saben a qué me refiero y hasta te van a aportar ahí el nombre de esa persona. Ok. Murió dos o tres días después, le dio un infarto. Ay, Dios mío, padre. La presión fue grande, quedó con una deuda demasiado grande. Por eso es. Pero el pueblo se gozó. Un éxito la actividad, el pueblo se gozó. Ya, pero ni en Santo Domingo uno escucha de conciertos ni de nada. Al menos que no sean del mismo coro de la iglesia, que lo hagan en la iglesia, pero ya uno no escucha. Esa es una modalidad que se ha estado usando. Los eventos se están dando en la misma congregación donde uno se congrega. Por ejemplo, yo me congrego en la Grey Ciudad Fiel. Ahí hemos dado varios eventos. Porque ahí con el mismo público que son miembros de esa congregación, pues uno puede tener el quórum necesario. Para hacer un evento. Y la inversión no está grande porque tú lo estás haciendo en tu propio templo, con los recursos que tú tienes ahí, que no tienes que estar rentando cosas extras. Y si renta cosas extras. Son mínimas. Son mínimas. Entonces, una modalidad como esa se ha estado usando. Por ejemplo, en Santo Domingo he ido en varias ocasiones a conciertos a la iglesia Soplo de Vida, donde pastorea Yesenia Ten. Ahí se han dado muy buenos eventos. Yesenia Grande. Sí. Ahí en ese templo bien chulo se dan eventos muy buenos. Muy buenos. Entonces, es una modalidad. Porque hay otro factor que ha influido mucho, sobre todo en los eventos cristianos, Mike. Y es que uno no cuenta con el patrocinio que cuenta un Simon, un César Suárez Jr. y compañía. Sí, sí, no. Porque cuentan con... Con Reserva. Imagínate, nosotros, ¿con quién podemos contar? Sí, no. Con dos o tres empresas de algunos hermanos cristianos que no ven eso como un intercambio de publicidad, porque ellos lo ven como una ofrendita que te están dejando caer. Sí, sí, sí. Es una ofrendita de amor. Tú a veces le vas con un presupuesto y ellos te dicen, varón, yo lo voy a apoyar. Pase tal fecha y te saltan con algo. Tú... Una vez, nosotros dimos un evento una vez. Oye, que yo tuve que dar, sin mentirte, como 10 viajes a esa empresa para la ofrenda que habíamos acordado que se iba a dar. Que en ese momento no era una ofrenda, sino un espacio que vendimos en el brochure. De acuerdo que eran 5 mil pesos. May, si yo hubiese sabido que iba a tener que dar tanto viaje, yo no visito esa empresa. Una empresa de un siervo cristiano. Entonces, cuando nos da lo que nos va a dar, muy mínimo y dura demasiado. Sin embargo, son empresas que se anuncian en programas seculares y pagan un montón de cuartos. Ah, sí, sí, sí. Pero cuando se trata de apoyo a un evento cristiano, pues ellos entienden que es una ofrenda de amor muchas veces insignificante. Así es. ¿Tú recuerdas en el 98, 99 que yo hacía eventos en el... En el Centro de la Cultura. En el Centro de la Cultura. Claro, rescatando las artes. Sí, sí. Yo llegué a todos esos eventos. Ah, pues eso. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo iba donde los empresarios de Zona Franca. Los Miquilamas. Porque tú siempre has sido muy misionario. También, quizás a nosotros nos faltó ser tan misionario. Lo que pasa es que a veces nos cortaban las alas. Porque una vez yo me acuerdo que fui a una telefónica muy famosa que a pedir patrocinio. Y el gerente me dijo que por política de la empresa no apoyaban eventos que tenían que ver como con... Religión, sí. Imagínate, ahí nos mataron el gallo en la funda. Entonces, a partir de ahí, pues entonces uno se desanimó y dijo, bueno. Yo iba... Mira, déjame ver. Yo visité a Ángel Rosario. Pero tú... Fernando Capellami, Quilama, Mica Lo Bermúdez. Uy, va. ¿Dónde tú? Sí, no, no. Llevé directo donde ella, a la oficina. Yo me imagino que en esos eventos no se perdió. No, eso era gratis. La entrada también. Sí, pero cubriste muy bien. Sí, no, le pagaba el sonido y todo. Claro, claro. Y gratis todo el mundo. Yo llegué a esos eventos. De hecho, el testimonio tuyo, la primera vez que yo lo escuché fue en el Centro de la Cultura. Ok. Que tú lo diste. Que tú lo diste. Antes del de Raquel Amparo. El de Raquel Amparo ya es añejo. Sí. Porque imagínate, en ese tiempo estamos hablando de hace 24 años. Porque ahora que tú mencionas el Centro de la Cultura, el Centro de la Cultura en Santiago de los Caballeros era el lugar más solicitado para hacer conciertos cristianos. Sí. El Centro de la Cultura era la meca de los conciertos cristianos. Sí, sí, sí. Así es, así es. Y déjame decirte que yo todavía tengo visiones que no se han hecho con ese centro. De cosas que quiero hacer y siempre lo tengo pendiente así. Yo recuerdo que cuando lo usaba, para que tú veas, una tía de Mícalo Bermúdez era la directora del Centro de la Cultura. Y después yo creo que en el año 2000 inicié un ministerio ahí y duré varios meses pagando, o sea, semana por semana. Porque tú sabes que eso lo rentan por el espacio, no di que mensual. La renta del Centro de la Cultura siempre fue cómoda. Sí, era cómoda, no era la gran cosa. Eran cómodas. Pero para un evento. Claro, claro. No di que una mensualidad. Claro, claro, claro. Pues yo duré varios meses ahí. Alexis, mira, quiero también que hablemos un poquito de Adococ. ¿Por qué quiero hablar de Adococ? Porque yo conocí de Adococ por Juan, que me invitó cuando estaban entregando las medallas de los nominados al premio Galardón en el año 2014, si no me equivoco, o 2015. Se hizo aquí en el Aposento Alto, en el Aposento Alto, en la congregación. Exacto, en el aula virtual. Sí, verdad, que ahora se llama el aula virtual. ¿Ahora es que se llamaba? El Aposento Alto. El aula virtual. Sí, le cambiaron el aula virtual. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, yo me hice miembro de Adococ. Y tú fuiste una de las personas que yo hasta le pregunté que dónde había una escuela de locución para yo estudiar locución en aquel entonces. Y me refiriste a, ¿cómo que se llama? ¿A Rubén Santana o a Ciprimar? No, a Ciprimar. A Ciprimar. Sí, porque yo estudié, yo soy egresado de la escuela de locución Ciprimar. De Ciprimar. Por eso te recomendé a Ciprimar. Sí, yo lo llamé, hice una cita, pero resultó que la escuela estaba en las colinas. Ah, sí, sí. Y Rubén Santana está aquí en los jardines. Exacto. Se me hacía más fácil. Perfecto. Excelente. Hacer la de Rubén Santana. Pero me desconecté después que dejé Lo Mejor TV. Recuerda que Lo Mejor TV era un programa de televisión. Claro. Y también tenía en pura vida Coffee Break Radio Show. Lo sabía. Que éramos la misma gente de Adococ. De 11 a 12. Sí, la misma gente. Que fue una temporada, May, no sé si te acuerdas, en la que muchos miembros de Adococ tenían sus programas. Sí, sí. De radio, de televisión. Estaba reto de fe un programa de televisión. Tú tenías Coffee Break, Edwin con la ventana del saber, Isaura, Águeda y Gwendolina tenían salud y nutrición al día. ¿Era así que se llamaba? Sí, salud y nutrición al día. Que prácticamente Adococ tenía la mañana entera en pura vida. Porque comenzaba Águeda, después seguía Edwin, después seguían ustedes. Sí. Un tiempo bien bonito ese. Oye, y para que tú veas. Que eso también se enlaza con lo que estábamos hablando. Sí. De la falta de apoyo. Muchos de esos programas hoy no están en el aire por la falta de apoyo económico. No le daban anuncio a uno por eso mismo de la religión. Y la misma emisora ya no está por eso. Exacto. La muchacha que estaba como gerente de Pura Vida en ese entonces. Rosalba. Rosalba. La dejaron ahí porque ella estaba cuando el emisor era secular. Y la dejaron con los fines de seguir aprovechando sus relaciones. Se llamaba Suprema. Oye eso. Suprema 96. Suprema 96. Ya recuerdo ese chingo. Yo recuerdo ese chingo. Eso se queda. Y ella. Yo voy a tomar un poquito. Sí, no, no. Esa es la razón por la cual la ponemos. Porque estos podcasts a veces uno hablando y hablando y con estas luces encima. Se le se le seca. No, tú puedes mover esto. No te preocupes por eso. Que si se cae. Esto es duro también. Entonces sí, a Rosalba la dejaron como gerente de Pura Vida. Sí. Porque ya Rosalba venía con la experiencia de Suprema 96. La experiencia de Suprema 96. Ella me contó. Una muchacha muy amable y muy. Tremenda. Muy, muy fina. A mí, a mí, yo decía. Tremendo ser humano. A mí me encanta tomar café aquí. Así tú puedes. Esto tapa. Tremendo ser humano, Rosalba. Cuando servían café ahí a los invitados. Había como un protocolo y una cuestión que yo decía. No, pero ustedes la gente de Moca tienen como un flow para. Muy, muy delicada. Muy atenta siempre, Rosalba. Una persona muy servicial. Yo me vine a enterar ahora con Juan que ya Pura Vida no estaba. Tú sabes que yo me fui para Haití. Sí. Desde. Pura Vida, sí. Lo que pasa es que ellos están transmitiendo todos los programas de Santo Domingo. La emisora allá, Santiago, no. Exacto. O sea, ya ni el local está. Exacto. Eso yo me vine a enterar ahora en marzo cuando grabamos el primer podcast sobre este tema. Entonces, hablando de Adococ. Es que no es fácil también, May, mantener un medio cristiano. No, para nada. Yo veo a Dani que anda por Miami y por allá. Pura Vida tiene el beneficio de que ellos, al ser tan abiertos, ellos consiguen mucha publicidad de muchas empresas. Pero en Santo Domingo. Pues. Aquí no. En Santo Domingo. Aparte que creo que ellos tienen una emisora secular también. En el mismo edificio donde está Pura Vida allá. Así es. Y ahora, por lo que veo, el último programa que escuché al mediodía era con Ricky G. No, ahora hay otro. Sí, pero eso es secular. El de Yagna. Sí, eso es secular. Exacto. Sí, porque Yagna no es evangélica. Oye, los otros días tuve una indignación. Escuché, eso era en los tiempos de la Virgen de la Altagracia, el 21 de enero. Ajá. Y escuché a Yagna alabando tanto a la Virgen de la Altagracia que yo dije, señores, pero, ¿y dónde estará la gerencia de esa emisora? No, no, que eso es un negocio. Y tú sabes que Yagna tiene su fe católica, ¿tú entiendes? Y Pura Vida siempre se identificó como una emisora para todo público. Para todo. Para todo. Es bien abierto. Entonces, Alexis, hablando de Adococ y los muchachos que tenían sus programas, les recuerdo que también Lili. Sí, Lili tenía tres en uno. Ya no lo tiene. Radio y televisión no hace mucho, precisamente por falta de apoyo económico. ¿Sabes qué? Ella fue. Tremendo programa. Tú sabes que yo tenía en ese mismo canal mi programa Fe Activa. No, Fe Activa en Galaxia TV. Sí, sí, en Galaxia. Y ella, no ella, sino la que estaba con ella me invitó un día. No sé si era para mi testimonio, una entrevista o qué. Ok. Y Lili me invitó. Pero mira, tú hablas muy bien. Y tú debieras de venir y tener un segmento. Y yo, ¿y un segmento de qué? Y me dijo, bueno, tú eres muy activo en las redes sociales. Tú podrías hablar de las redes sociales. Sí. Y yo dije, pero mira qué bien. Y creo que fui dos o tres veces. Y de ahí fue que vino el mismo Nelson que me dijo, mira, a mí me gustaría. Te estaba viendo el programa de Lili a ver qué tú crees. Y yo dije, déjame pensarlo. Y después me llamó. Dime que el espacio. Ah, ¿y fue que nació entonces Lo Mejor TV? Lo Mejor TV. Fue Nelson que me, porque yo dije, ¿y de qué voy a hacer yo un programa? De lunes a viernes. No, empezó los sábados, recuerda. En la inauguración estaba Raquel Amparo. Sí, yo estuve en la inauguración. Sí. Y tuvo Dani Ramírez. Dani. Acuérdate que en ese tiempo tú estabas haciendo, creo que en la UNED, el curso-taller de producción de televisión, si mal no recuerdo. No. Yo estaba ya en la escuela de Nelson. Ya. Bueno, pues entonces coincidió que estábamos haciendo ese curso-taller de producción. Patricia lo estaba haciendo. De televisión. Entonces, por eso Dani pudo estar en la inauguración. Patricia estaba haciendo ese curso y yo estaba haciendo locución. Perfecto, Lo Mejor TV. Entonces. Un programa que hizo historia, Lo Mejor TV. Oye, no ganamos un programa. Que aportó mucho porque la verdad que el programa era bien producido. Sí, sí, sí. Bien producido. Uno siempre. Un reto para ti porque tú comenzaste los sábados porque después tú lo llevaste de lunes a viernes. No, de una vez. Exacto. Porque el dueño del canal vio el programa ese sábado y me llamó a su oficina. Nelson Díaz. Me llamó y me dijo, mira, yo vi ese programa y esa escenografía y esto y lo otro. A mí me gustaría hacerte una propuesta. Mira, yo necesito algo así. Yo dije, ay, pero todos los días, ¿tú me entiendes? Yo no creo que yo pueda. A cualquiera se le abre el pecho. Sí, yo dije, yo no creo que yo pueda. Y él me dijo, no, mire, yo te lo dejo en el mismo precio de lo que tú pagas. Sí, porque él quería como tener en su bloque de la mañana un programa de esa naturaleza. Tú sabes que yo siempre decía que era un programa al estilo Despierta América, versión pica pollo. Ya, ya, ya. Porque no había recursos. La verdad que tú tenías ahí un buen equipo. Sí. Que acompañaban jóvenes muy talentosos. No, y la cantidad de profesionales que se sumaron con segmentos. Claro, claro, claro. Ahí habían nutriólogos, veterinarios, infectólogos, o sea, dentistas, todos los doctores. Ahí había, porque después él me regaló una hora. El programa después era de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ay, padre, dos horas, macho. Y había uno que todos los días, por dos años ahí, produciendo, produciendo, produciendo. Y déjame decirte. Que yo era colaborador de ese programa. Sí, porque tú también. Con artistas. Tú también me llevabas mucho talento que uno lo aprovechaba para la parte musical. Que una vez me acuerdo que tú me dijiste, pero no me traiga como, porque yo estaba como desempolvando. Y una vez tú me dijiste, pero no. Si no tienes nada pegado. Dame algo para actualizar. Sí, actualizado. Yo creo que fui yo que te dije, no me estoy desempolvando, gente. Sí, tú me dijiste, porque yo te llevaba a veces algunos que estaban actualizados, pero te llevaba también otros. Que yo decidí, ¿de dónde salió ese? Ay, Dios mío. Pues sí, Alexis, como te estaba diciendo, tocar un poquito lo de Adococ, porque muchos de los colegas pertenecientes a Adococ ya no están en el aire, o no tienen su programa, por la falta de apoyo también a esa clase de plataforma. Yo considero que son obsoletas, porque ya yo ni cable TV tengo en la casa. Eso es así. Tengo YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon, HBO Max y Disney Plus. Ahí es que estaba mi entretenimiento. Y actualmente yo me desconecté de lo que es radio y televisión, pero ahora en mis tiempos libres decidí como, tú sabes que esto tiene que ser por pasión. Porque yo no estoy haciendo esto por dinero, lo hago porque me apasiona lo que es la comunicación. Y decidí traer lo mejor TV a YouTube, como un podcast. Hago muchos podcasts, Talking Heads, yo simplemente hablándole a la cámara y conversatorios así con viejos amigos como tú. Bueno, cuéntame de Adococ, ¿qué está haciendo Adococ? Yo sé que hubieron unos premios recién ahora que estuvieron en la capital de Galardón. Sé que tú fuiste presidente a nivel nacional un tiempo, no sé cuál es tu posición ahora mismo en Adococ. Y ACRA, ¿es qué se llama la parte? Sí, primero aclarar que Adococ, desde que se fundó ACRA, no tiene nada que ver con lo que son premios del galardón. La gente lo ha seguido asociando porque el fundador de ambas entidades es Dani Ramírez. Ok. O sea, a la gente a veces se le hace un poquito difícil desligar una cosa de la otra. Ok. Pero la Academia Cristiana de Cronistas de Arte ACRA, que fundó Dani en el año 2012, a partir de ahí es la que entrega premios del galardón, que también lo fundó Dani en el 2008. Ok. Adococ, Dani lo fundó en el 2006. Ok. En el 2006 Adococ, 2008 premios del galardón y 2012 la Academia Cristiana de Cronistas de Arte ACRA. Hasta que se fundó ACRA, era Adococ quien entregaba los premios. Por ejemplo, las dos primeras ediciones de premios del galardón que se celebró en el programa que tenía Freddy Verasgoico, esos dos premios los entregó Adococ, pero cuando se fundó ACRA, entonces ACRA la que entrega premios del galardón. Entonces, un servidor fue presidente de Adococ aquí en la filial de Santiago desde el año 2015 hasta el 2017. Que ahí fue que yo entré. Que ahí fue que tú entraste. Y entraron muchísimos talentos, muchísimos jóvenes prominentes en la comunicación. Luego, en el 2017, soy electo presidente nacional de Adococ. 2017-2019. En el 2019, se me reelige como presidente. 2019-2021. Entonces, en diciembre del 2021, del año pasado, pues entonces estuve entregando la presidencia de Adococ a la periodista Erika Oviedo. Adococ, actualmente, nuestra presidente es Erika Oviedo. Un servidor, ahora mismo soy expresidente y asesor de Adococ. Ok, ok. Adococ, aquí en Santiago, está dirigido por nuestra hermana Lili Reynoso. Lili es la presidente de Adococ aquí en Santiago. Y Adococ tiene presencia en unas cuantas provincias más del país. Ok. Y va hacia adelante, ahora vamos a estar en Expolis, si Dios quiere, en esta edición número 30 de Expolis. Pero Adococ. Como Adococ, sí, vamos a estar como Adococ en Expolis. Y yo creo que la institución va a seguir hacia adelante. Creo que cada uno de los que hemos estado dirigiendo la institución ha hecho modestia aparte de su aporte. Y creo que quien está ahora dirigiendo Adococ va a hacer cosas mayores que las que se han hecho hasta ahora. ¿Lili? Confiamos mucho en el trabajo de Lili y confiamos mucho en el trabajo de nuestra presidente nacional, Erika Oviedo. Ah, ok, Erika, ok. Sí, sí. No la conozco, no sabía. Que había una dama en Santo Domingo y una dama aquí en Santiago. Primera mujer en dirigir Adococ a nivel nacional, Erika Oviedo, porque hasta el momento habíamos dirigido cuatro hombres. El primero, el periodista Juan Burgos, Inocencio Rodríguez, que es de Higüey, Dani Ramírez, que dirigió Adococ durante dos periodos y un servidor durante dos periodos. Ahora la presidente número cinco de Adococ, Erika Oviedo. Ok. Y me dice que, ¿crees que vienen grandes proyectos a nivel nacional? Así es. ¿Me podría dar algún...? Muy bien, ya Erika comenzó a hacer acuerdos interinstitucionales. Por ejemplo, recientemente se hizo un acuerdo con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Ok. Para facilitar, por ejemplo, a los miembros de Adococ que puedan tener acceso al examen de la comisión. Mi carnet, esta semana, ayer precisamente, fue renovado por la comisión a través de Adococ. O sea, Adococ se encargó de gestionar la renovación de nuestros carnets con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Adococ acaba de realizar un diplomado en comunicación integral que fue exitoso con el aval de la Universidad Nacional Evangélica y este año vuelve a repetirse este diplomado. Ok. Creo que es un gran aporte que está haciendo Adococ a los comunicadores, que en este tiempo nos ha tocado estar al frente de una u otra manera. También vienen algunas filiales internacionales. Se va a abrir una filial en Boston, se va a abrir otra filial en Puerto Rico. Mira. O sea, que ya Adococ se va expandiendo, más allá de los límites del territorio dominicano. Entre otras cosas, son muchos los planes. Y en Santiago se han inscrito, o sea, yo recuerdo que éramos un buen grupito cuando yo estaba. Bueno, cuando un servidor dirigió a Adococ aquí en Santiago, llegamos a tener cerca de 100 miembros. Sí. Pero en las directivas siguientes, la directiva de Edwin Almonte, que fue el que me relevó, y en la directiva de Lili se ha ido como depurando, Mike, tú ves. Ok. Porque no podemos hacer bulto. Quizás en mi gestión se hizo mucho bulto. Yo tenía cerca de 100 miembros ahí inscritos. Sí. Pero muy pocos se identificaron en verdad con la institución. Entonces, lo que hizo Edwin y lo que está haciendo Lili es depurando. Y aquel que en realidad sienta y quiere estar en Adococ, pues permanece en Adococ, pero aquel que no pone interés, lamentablemente, pues no puede pertenecer a la institución. Porque esto no es obligado. Sí, sí. Y esto no es para hacer bulto. Y decir, ay, que nosotros somos tantos. No. Están en Adococ los que en realidad quieren estar en Adococ. Qué bien. Pero la membresía aquí en Santiago es muy buena. En Santiago constantemente se hacen muchas actividades. Ahora, la semana pasada se celebró una actividad para matrimonios. Ok. Fue impartido por Faustino y su esposa Rebeca. Hey, él tenía un segmento en lo mejor TV. Tremendo, tremendo. Faustino tiene una gracia especial. Sí, él tenía un segmento. Una gracia especial de Dios. Sí, y era de eso mismo, de los matrimonios. También tenemos Adococ aquí en Santiago tiene el privilegio de que cuenta con un programa de radio. Ah, sí. Que se transmite los sábados de 9 a 10 por Éxito 90.5. Éxito que es donde está Galaxia TV. Ah. Ahí mismo, en esa misma planta. De Nelson Díaz. De Nelson Díaz también. Ahí estamos los sábados en la mañana de 9 a 10. ¿Quién conduce? Conduce Eduard Parra, Lili Reynoso, Amelfi Rodríguez, Yudelki Santos y un servidor. Ok. Entonces, en la tarde, los sábados también, el mismo programa está en Radio Manuel, de 4 a 5. En Alta Bosch. Yo vi. Se llama el programa en Alta Bosch. Vi en YouTube a Edwin con. Edwin está ahí de 10. ¿En esa misma emisora? De 10 a 11, sí. En Éxito 90.5. Haciendo La Ventana del Saber. La Ventana del Saber, que ya cumplió 15 años en el aire. Edwin es tremendo. O sea, ese formato de La Ventana del Saber. Con la perseverancia. Sí, sí. Durar tanto tiempo de manera ininterrumpida con un medio. Y a Edwin le favorece el contenido. Porque el programa de Edwin tiene un contenido muy, muy bueno. No, eso era lo mejor. Muy interesante. Eso era lo mejor en el bloque de Pura Vida por la mañana. Eso era lo mejor porque Coffee Break era más checha. Claro, claro. Coffee Break era para gozar. Hay de todo. Coffee Break era como el vacilón de la mañana. El vacilón de la mañana, que yo lo he dicho. Yo lo que siempre quise hacer fue algo, tú me entiendes, porque yo decía. Pero lógicamente con mucho. Oye, nosotros, sí, nosotros los cristianos, cuando estamos en una tacada, en unos chimichurri, uno goza haciendo chistes. ¿Por qué uno no puede llevar eso a la radio? Eso está bien. Aunque mucha gente se ofendieron, tú ves. Digo, ¿ustedes son cristianos? Digo yo, no, no, no. Somos hijos de Dios. Sí, sí. Yo creo que cada uno de esos programas hace su aporte. Y que no todos los programas tienen que tener una misma línea. Sí. Ah, pero mira, a mí me gustaría. Así que las puertas están abiertas. Y más tú que eres amigo de Nelson Díaz. Sí, sí. Ojalá que nosotros podamos tener la mañana entera de Éxito 90.5, que he dicho sea de paso, tiene un alcance, Mike. ¿Es verdad? Amplio, amplio, amplio. De retornar con Coffee Break Radio Show. Sí. Entonces, ahí estamos de 9 a 10. Edwin viene de 10 a 11. Y ojalá que de, bueno, yo creo que después de 11 a 12, creo que hay un programa. Ok. Pero no, esas puertas siempre están abiertas. Sí, cuando uno esté listo para hacer radio. Nelson es una persona que siempre está abierta. Sí, no, mi amigo, y pregunta por mí. Y una persona también muy colaboradora con las cosas de Dios. Sí, él siempre ha sido así. Lo ha hecho con Acércate a Dios ahí en el estadio, con la congregación. Siempre ha puesto el canal al servicio de la iglesia. Antes de Nelson tener todas esas emisoras, todos esos canales de televisión, Nelson siempre fue un colaborador. Yo conocí a Nelson cuando estaba aquí en la RC Saltolentino. Exactamente. Desde ese tiempo, Nelson siempre ha sido un colaborador. Él me regaló una hora a mí, sin conocerme. No, no, Nelson siempre ha sido un colaborador. Él me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo dije, no, un programa para predicar de la fe. ¿Me dice verdad? Ok, pues mira, yo tengo tal hora. Ven, cójale y no me paguen nada. Me acuerdo que cuando Nelson estaba en la RC Tolentino. Estaba con José de Lance, que ahora mismo está en Estados Unidos. Ellos eran como socios. Ok. Y esas personas eran muy colaboradores. Son muy colaboradores. Nelson, sí. Yo cuando les recordé, pero ven acá, tú no eras que estabas en tal sitio. Y me dijo, sí. ¿Vos tú no te recuerdas? Dijo, ah, para que tú veas. Yo te he apoyado desde ese tiempo. Y eso fue en el 2000. Así es. Tremendo. Alexis, yo quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir aquí a uno de los sets de los Mejor TV Podcast, compartir. Quiero hacerle una invitación pública a Raquel Amparo, que sé que va a celebrar su 25 aniversario de ministerio en los próximos días para que hablemos un poquito de todas esas experiencias que ella ha tenido y todos los logros, éxitos altas y bajas. Así es. Que yo sé que Raquel, yo la admiro mucho porque recuerdo que la vi en un, no era un concierto, era un evento en las Fuerzas Armadas que estaban teniendo en Santo Domingo. Sí, sí, sí. Y yo vi como la apoyaban a ella. Yo dije, ¿cómo nosotros? Creo que el apóstol predicó ahí, Yacer. Sí, sí. Yo fui como traductor. Y Roberto Oribio. Sí, sí. Yo fui como traductor de un americano, yo ni me recuerdo quién era. Entonces yo vi ahí como trataban a Raquel en Santo Domingo y dije yo, ¿y por qué nosotros en Santiago con este tesoro nacional? Así es. No, no, tú me entiendes. Y recuerda que hicimos un evento en el ministerio que yo dirigía cuando eso. En Guravo, tremendo. Un concepto con música en vivo, con su banda en vivo. Sí, eso fue tremendo. Después la invité. Que tú sea de paso muy agradecido del apoyo que tú siempre nos has dado. Sí, no, porque es que yo decía, ¿cómo es posible que un tesoro nacional así como era aquel amparo, nosotros la estemos dejando que la disfruten en los pueblos y en Santo Domingo, y nosotros que la tenemos en Santiago, a tiro de hit. Así es, así es. No, no, no. Así es. Así que, y ella, recuerda, mi primera artista cristiana en los Mejor TV fuera aquel amparo. Guau, pues yo no sabía. Sí, sí, con ella fue que inauguramos. Gloria a Dios. Con ella fue que inauguramos. Los otros días encontré yo un clip y lo subí en Instagram ahí. Sí, eso fue en el 2016, hace ya seis, siete años de eso, tremendo. Así que me le llevo ese mensaje, quiero hacer un podcast con ella. Ella lo recibe, ese saludo y esa invitación. Sí. Yo sé que para ella es muy gratificante poder llegar hasta aquí y compartir con la gente que te sigue. Quiero también, yo sé que Lili va a ver esto, hacerte una invitación porque ella fue co-host de la primera temporada de Coffee Break Radio Show. Claro. Porque yo sé que ella siempre quería. Ana Cristina. Ana Cristina. Y Stalin, ¿verdad? Sí. ¿Qué es ese muchacho? Stalin está bien, está trabajando en una empresa, él está yendo muy bien. Él trabajaba con Odebrecht cuando estaban haciendo el elevado ahí en Ciudad. Con esa misma empresa, está trabajando en Acero Estrella. Ah, ok, ok. Y él está yendo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alexis, pues nada. Un buen equipo ese. Este, como te dije ahorita, gracias por aceptar la invitación y gracias por compartir este podcast conmigo. Hablamos un poquito de todo, de los conciertos, de los tiempos, de Adococ y todo lo que ha sucedido. Yo sé que parten hacia Miami el viernes. Te deseo toda la suerte y bendición del mundo y que, nada, sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Amén. Que es la comunicación. Amén. Gracias, May, por la invitación. Siempre es tuyo y Dios bendiga a toda la gente que te sigue. Bueno, nosotros nos despedimos. Yo soy Mike Santos desde Santiago, República Dominicana para el Mundo. Ten paz. No, 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 no ¡Gracias!